Celebramos la divina ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos después de 40 días de celebración de su gloriosa resurrección. Resucitó al tercer día y durante 40 días se manifestaba a los discípulos, a las mujeres mirróforas y a muchas personas, a los dos discípulos que iban a Emmaus dice San Pablo también que se manifestó a más de 500 hermanos a la vez entre muchas otras cosas durante 40 días y en su última manifestación ante sus discípulos, él ascendió al cielo y eso es lo que estamos celebrando en estos días, el ascenso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en el cuerpo al cielo llevando nuestra naturaleza. Hay dos eventos comparables en el Evangelio en el que Cristo ascendió, subió ante sus discípulos. La primera vez en la transfiguración sobre el monte Tabor, él subió en el monte y los apóstoles, los discípulos que lo acompañaron, Juan, Santiago y Pedro, percibieron su divinidad. Allá, plenamente entendieron y vieron y participaron en la luz divina de Cristo. Por eso en la iconografía lo pintamos con ropa blanca, porque así dice el Evangelio, que su ropa lucía blanca más que la nieve y su rostro iluminaba más que el sol. Aquí también, en la ascensión, lo ven subir ante sus ojos con su cuerpo resucitado. En cambio, aquí en la iconografía, no lo pintamos a Cristo con ropa blanca, sino con ropa como la ropa de los apóstoles, del mismo color, café o rojo, porque él ahora no es que está permitiendo que vieran su luz divina, sino él lleva, el resucitado lleva con él al cielo, al cuerpo de nuestra naturaleza. Cuando el obispo coloca la última pieza de su ormamento, que se llama el homoforio, cuando lo coloca sobre sus hombros, dice una oración que simboliza la ascensión. Dice, oh Cristo Dios, has cargado nuestra naturaleza extraviada sobre sus hombros y la has llevado a Dios Padre. Así que Cristo, en la ascensión, yo llevo mi cuerpo, llevo mi carne y lo ascendió al nivel celestial. ¿A dónde ascendió? Allá en la presencia de los apóstoles, lo subieron a ascender, pero no ascendió a un lugar, sino llevó el cuerpo de nuestra naturaleza, repito, y valga la redundancia, lo llevó a donde Él siempre ha estado. Cristo no ha dejado de estar con su naturaleza divina a la diestra del Padre. Por eso, en una de las oraciones durante Pascua, decía la oración, estabas en cuerpo en el sepulcro, con el ladrón en el paraíso, porque Él le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, y a la diestra del Padre como Dios. Él nunca se ausentó de la presencia divina. Él es Dios siempre. Lo diferente aquí, en la ascensión, es que llevó nuestra naturaleza humana. La llevó. Después de todo el plan salvífico, de que Cristo se encarnó, Dios se hizo carne, convivió entre nosotros, lo mataron, resucitó al tercer día y ascendió al cielo. Y eso es el objetivo. El Dios se hace hombre para que el hombre se haga Dios. Así que los apóstoles estaban mirando a Cristo subiendo en el horizonte. A nosotros nos gusta salir de nuestro mundo y mirar en puntos donde no tienen fin. Puntos infinitos. Nos gusta salir y contemplar el mar y ver que no tiene fin. Contemplar la última línea, que es el horizonte. Nos gusta de repente salir de nuestras preocupaciones mundanas muchas veces y queremos mirar al cielo, a un lugar donde hay infinidad. Allá mismo, donde es la infinidad, donde Cristo llevó ante los ojos de los apóstoles nuestro cuerpo. Ellos estaban mirando en este horizonte, pero no sin esperanza. Estaban mirando a Cristo mismo, que estaba entre ellos y subió. Y ya tienen un objetivo. Por eso, los dos ángeles que les acompañaron allá, les dijeron, ¿a dónde miran este mismo Cristo que vieron subir al cielo? De allá va a venir por segunda vez. Y desde entonces, los apóstoles tienen la mirada fija en la segunda venida de Cristo. Y nosotros también, la iglesia, tiene la mirada fija en la segunda venida de Cristo. Por eso, en la tradición de la iglesia, Cristo viene del oriente. En la segunda venida, viene donde nace el sol. Y por eso las iglesias se construyen de una forma que mira hacia el sol. Como que se están fijando, la iglesia está fijando la vista con los apóstoles en Cristo quien subió y de nuevo va a venir en su gloria. Si nosotros tenemos la vista fija en la segunda venida de Cristo, y en su presencia que desde ahora está en la liturgia y en la iglesia entre nosotros, entonces cambiamos muchos de nuestros criterios de nuestra vida, de nuestras prioridades. Cambiamos mucho de nuestra manera de educación y de nuestra vista a nuestro mundo. Así que, la iglesia, desde hoy, la ascensión de nuestro Señor, nos coloca a su icono frente a nuestros ojos. Allá Él subió y de nuevo ha de venir en gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, como decimos en el credo. De nuevo ha de venir y el alma cristiana anhela esta segunda venida. Así que le dice a Cristo, con las palabras del Apocalipsis, Ven, Señor Jesús. Amén.